Noticias de última hora preste mucha atención. Masacre en el Guasmo Sur, mujer cubrió con su cuerpo a sus hijos. La familia Pinto Arias sufrió una pérdida devastadora cuando sus cuatro hijos pequeños resultaron víctimas de un ataque armado en el Guasmo Sur. Los sicarios se equivocaron de casa. Le dejamos esto a la justicia divina, dicen familiares de las víctimas. Los esposos y sus cuatro hijos pequeños miraban televisión acostados en su habitación, a las 21.20 de este lunes, cuando se convirtieron, por error, en blancos equívocos de la violencia en una nueva masacre en el Guasmo Sur, al sur de Guayaquil. La familia Pinto Arias perdió a sus cuatro niños en un parpadeo durante el ataque armado. Los sicarios dispararon decenas de veces a través de los vidrios oscuros de un ventanal que da a la calle. Los cuatro hermanos, de entre cinco meses y siete años, fueron asesinados. La madre se encuentra en estado crítico y al padre le rozó una bala en el cráneo, pero pudo salir del hospital. Para proteger a los bebés, la mamá los cubrió con su cuerpo y recibió también disparos, mientras que el papá, mi sobrino, cayó herido al piso cuando una bala le impactó en la cabeza, contó un familiar de las víctimas y vecino de la cooperativa Guayaquil. Rosa Elvira, de 24 años, madre de los niños, resultó impactada con seis disparos, dos orificios en el brazo izquierdo, dos en las costillas y dos en la pierna derecha. Sus familiares dicen que permanece estable en una unidad de cuidados intensivos, UCI. El ataque, perpetrado con armas automáticas por miembros de la banda delictiva mafia 18, iba dirigido contra los lagartos, según la policía. Se trata de dos organizaciones criminales en disputa por el control del sur de Guayaquil para el narcotráfico y delitos conexos. Pero los sicarios se equivocaron de vivienda. El blanco verdadero se encontraba en la casa adyacente, según las investigaciones. En la vivienda vecina, los agentes encontraron mecha lenta para explosivos, sin que se registren aún detenidos. Jordan, de 27 años, el papá de las víctimas, acudió con la abuela de los menores de edad a retirar los cuerpos, la tarde de este martes 12 de diciembre de 2023, en el laboratorio forense de la policía, ubicado al oeste de Guayaquil. El padre de los niños terminó con una herida abierta entre la parte posterior del cuello y el cráneo, debido al roce de una bala, por lo que requirió de puntos de sutura. La tragedia pudo ser peor, pues en la casa residen tres grupos familiares, once personas en total, entre los abuelos y otras dos familias, con hijos y nietos. La tía de las víctimas alimentaba a su pequeña hija en la sala cuando se desató el tiroteo. Ambas lograron eludir los disparos, a pesar de que los atacantes dirigieron también las balas a la sala de la casa, agujereando la puerta de hierro. La abuela de las víctimas es cristiana evangélica y toda la familia acudía a una iglesia del sector. El único que puede hacer justicia es Dios, nosotros no, le dejamos esto a la justicia divina, comentó otra de las familiares. Los abuelos de las víctimas hicieron un préstamo para costear los féretros de los niños. De hecho, el papá de los menores asesinados, tres niñas y un niño, quien labora como bodeguero, carece de trabajo formal desde hace casi seis meses. La familia solicitó ayuda al municipio de Guayaquil ante la escasez de bóvedas y nichos en el cementerio municipal del suburbio de la ciudad. Les pedimos a las autoridades que paren esto, no puede ser que maten a personas inocentes, a niños que no tienen nada que ver y que destruyen a familias enteras, agregó un tío del padre de los niños. Jordana Valentina, de siete años, registró más de quince heridas de bala, ocho en la pierna izquierda, cuatro en el abdomen y dos en la cabeza. A pesar de ello llegó herida al hospital del Guasmo. Falleció cuando recibía atenciones médicas. Brian Alariza, de cinco años, presentó un orificio de entrada y salida en la cabeza. Su hermano, de tres años, Adiel Natanael, resultó herido en el brazo derecho, en la espalda, en la cabeza y con dos impactos de bala en el tórax. Mientras que Aitana Isabella, de solo cinco meses, registró dos impactos de bala en el abdomen, uno en el tórax y otro en la cabeza, según el parte médico. En más noticias. Jan Topi dice a Daniel Novoa, los ecuatorianos esperábamos ver acciones desde el primer día. El excandidato presidencial ofreció su respaldo al mandatario y le recordó que prometió reducir las muertes violentas y el tiempo apremia. El excandidato presidencial Jan Topi hizo un llamado urgente al presidente Daniel Novoa a través de sus redes sociales para ofrecerle su apoyo en materia de seguridad y pedirle no defraudar al país en estos momentos críticos, ya que los ecuatorianos esperaban ver acciones desde el primer día. Quisiera expresarle mi mensaje no como una crítica, sino como un sincero respaldo en este inicio de su mandato, reconociendo plenamente que apenas lleva tres semanas en el cargo. Mi intención es manifestarle solidaridad y apoyo, al tiempo que le hago un llamado urgente, escribió. Topi dijo que lamentablemente en las últimas horas se presenció el asesinato a sangre fría de cuatro menores en el Guasmo en Guayaquil y le dijo al mandatario que son de la misma edad que sus propios hijos. La tasa diaria de homicidios ha superado los 25, una cifra nunca antes vista en nuestra república. Entiendo que está en las etapas iniciales de su mandato, pero quiero recordarle sus palabras sobre contar con el plan mejor elaborado y el equipo mejor preparado. Los ecuatorianos esperábamos ver acciones desde el primer día, subrayó. Topi manifestó que, aunque solo han pasado tres semanas de que Novoa llegó al cargo, esto ya representa el 4% de su gobierno y el 6% si considera una posible reelección. Usted nos prometió reducir la tasa de muertes violentas a casi cero y el tiempo apremia. La sociedad civil está lista para colaborar, contamos con profesionales excelentes, patriotas dispuestos a ayudar. Sin embargo, Ecuador necesita un liderazgo que presente planes concretos, que brinde certeza sobre la dirección a seguir, cómo llegaremos allí y en qué plazo. Confiamos en su compromiso con el país, pero el llamado es a no defraudar a nuestra nación en estos momentos críticos, indicó. Hasta ahora, la administración de Novoa maneja con hermetismo su política de seguridad, que estaría sujeta a este plan Fénix, que buscaría dotar de armamento y tecnología para los policías y militares. La construcción de cárceles de máxima seguridad con cooperación de Israel, pero también del gobierno de Italia. En más noticias. Sindicatos anuncian movilización en contra del proyecto de ley económica de Daniel Novoa. Voceros del FUT aseguran que el proyecto de ley de eficiencia económica afectará a los trabajadores. Los sindicatos agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, consideran que es perjudicial para el país y que se precarizará el empleo si la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de ley de eficiencia económica, que presentó el presidente Daniel Novoa. Voceros de los trabajadores ofrecieron una rueda de prensa el martes, 12 de diciembre, en la que expusieron sus reparos y cuestionamientos a la iniciativa legal del jefe de Estado. Aseguraron que a pesar de presentar a pedidos para ser escuchados en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que tramita el proyecto de ley, la mesa legislativa no los ha recibido. No han tenido voluntad de atender a los trabajadores, comentó José Villavicencio, presidente del FUT. El dirigente manifestó que se cerrará el año con una ley que afectará a los trabajadores y pueblos, ya que se busca condonar nuevamente las multas, intereses y recargos tributarios a los grandes grupos económicos del país. Señaló que aunque la Comisión de Desarrollo Económico retirará de la norma el contrato ocasional sugerido para las zonas francas, en esos espacios habrá flexibilización. Dijo que otro aspecto grave es eliminar el impuesto a la salida de divisas, ISD, porque beneficiará a la banca y a los grandes grupos económicos, que sacan el dinero para enviarlos a paraísos fiscales. Con esos y otros argumentos, Villavicencio anunció que las organizaciones sindicales que conforman el FUT realizarán una movilización hacia la Asamblea Nacional el 19 de diciembre, con el propósito de exigir al Parlamento que no apruebe la ley del presidente Daniel Novoa y la devuelva al Ejecutivo. Para Marcela Arellano, presidenta de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, SEOL, las zonas francas no solo darán paso a condiciones laborales precarias para los trabajadores, sino que las empresas que se asienten en estos espacios no tendrán que rendir cuentas a la legislación nacional ni pagar impuestos. Arellano también comentó que el proyecto de ley abre las puertas a la privatización de los sectores estratégicos y servicios públicos, lo que encarecerá precios a los ciudadanos. La norma es inconstitucional, aseguró. El gobierno nos obliga a tomar acciones para que respete a los ecuatorianos, advirtió la dirigente. Por su parte, Andrés Quispe, vocero de la Unión Nacional de Educadores, UNE, la remisión tributaria no resolverá los problemas fiscales del país. Y señaló que solo el grupo Novoa, según el portal del Servicio de Rentas Internas, ESRI, debe más de 143 millones de pesos al fisco. Por ello, instó al jefe de Estado a que la corporación relacionada con su familia cancele sus obligaciones tributarias. Adicionalmente, Quispe mencionó que existen trabajadores de gobiernos autónomos descentralizados, GAD, maestras del Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otros, que llevan varios meses sin cobrar sus sueldos. La tarde del martes, 12 de diciembre está previsto que el Pleno de la Asamblea Nacional realice el primer debate del proyecto de ley. El Ejecutivo presentó el 27 de noviembre la iniciativa legal, con el carácter de urgente en materia económica, por lo cual el Parlamento tiene 30 días para decidir si aprueba o rechaza la norma.